Continuamos analizando algunas de las mejores partidas que nos está dejando el Gran Suizo de la FIDE, y bueno, en esta ocasión quería mostrarles una que me pareció sumamente instructiva. Se trata del duelo entre el gran maestro egipcio Adam Fousey, uno de los mejores jugadores de ese país, contra el gran maestro de origen venezolano Eduardo Iturrizaga, quien actualmente es el campeón de España, ya que representa ese país desde hace un par de años. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en esta partida? Bueno, si quieren saberlo, quédense hasta el final, porque les aseguro que van a aprender algunas cosas que les pueden servir en su juego. Con las piezas blancas, en esta cuarta ronda del Gran Suizo de la FIDE, el gran maestro Adam Fousey iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro Eduardo Iturrizaga respondía con E5. Aquí, ya, apenas en la primera jugada, algo me parecía interesante, ¿no? Y es que es muy conocido que Iturrizaga no es jugador de doble peón rey. Iturrizaga es un especialista mundial en la variante del dragón de la defensa siciliana, y también de la defensa carocan, de la cual igual, es un especialista. Así que, bueno, la idea probablemente de Eduardo era evitar alguna preparación de su rival, y es que todos conocen el repertorio de Iturrizaga. Aquí, Fousey decide jugar caballo F3, probablemente un poco sorprendido, diría yo. Caballo C6 de Iturrizaga. D4, las blancas deciden jugar una apertura escocesa. Y bueno, fíjense que aquí, esta me parece la primera decisión interesante por parte de Fousey. Actualmente, se está jugando muchísimo lo que es la apertura italiana o la apertura española, ¿no? Que es muy conocida, y bueno, quizá Iturrizaga esperaba eso. En lugar de eso, pues, Fousey decide jugar D4, que es una apertura escocesa. Iturrizaga juega E4, y ahora alfil C4, ¿no? Segunda decisión inteligente, y es que Fousey decide complicar las cosas con el peligroso gambito escocés. Una de mis aperturas preferidas, y también de las preferidas aquí en el canal, ¿no? Aquí, bueno, la idea es forzar a Eduardo a Iturrizaga a ver qué conoce de esto, ¿no? Las blancas, bueno, las negras, perdón, deciden jugar caballo F6, que es la línea más habitual, la que conocen la mayoría de jugadores. Y ahora Fousey vuelve a hacer una jugada interesante que es en Roque, y es que esta línea es secundaria, ¿no? Aquí lo más conocido es E5. Y bueno, les comento que algunos jugadores, aunque no sean recurrentes jugadores de doble peón rey, saben qué hacer aquí, ¿no? Viene la jugada D5, alfil B5, caballo E4, caballo por D4, y alfil D7, con una posición más o menos igualada, ¿no? Las negras no van a tener muchos problemas. En cambio, la jugada en Roque sí hace que las negras conozcan la posición, y quiero que vean muy bien el tiempo de la partida. Aquí, Iturrizaga tiene 1.38, y cuando juega caballo por E4, ha gastado casi media hora de su reloj. Obviamente aquí, probablemente no está muy familiarizado con la posición. La otra opción era jugar alfil C5, que, bueno, no es la mejor, ¿no? Tras E5, viene D5, y esto va a ser más complicado. Las blancas pueden capturar, se captura el alfil, peón por peón, torre G8, y bueno, esto sí no está nada claro. Por eso, Iturrizaga se toma su tiempo para jugar caballo por E4, torre E1 de Fousey, que clava el caballo, D5 defendiendo, y alfil por D5. Esta es una de las líneas más agresivas de esta posición, ¿no? Aquí, las negras se ganan en el alfil, aparentemente, pero es que las blancas responden con caballo C3. Buena jugada, aprovechando las dos clavadas de la posición. La clavada absoluta, porque el caballo no se puede mover, y la clavada relativa, porque si el peón captura el caballo, caería la dama en D5. Y Iturrizaga juega dama A5, de nuevo se toma su tiempo para saber dónde mover la dama. Lo más habitual aquí es dama H5, ¿no? O lo mejor. Tras caballo por E4, alfil E6, viene alfil G5 y alfil D6, digamos que es lo más conocido. Pero bueno, dama A5 tampoco es que sea mala. Caballo por E4 por parte de Fousey, alfil E6 de Iturrizaga, caballo EG5 y enroque. Aquí las negras no tienen otra opción que devolver el peón, ¿no? O si no, se van a quedar muy atrás. Tras caballo por E6, peón por y torre por, las blancas recuperan el peón que tenían de menos, y tenemos una posición muy interesante, pero también muy igualada. Ahora, aquí Iturrizaga vuelve a tomarse su tiempo, y es que en esta posición hay que tener cuidado con los trucos. Y bueno, el venezolano decide jugar alfil E7, una jugada buena que simplemente desarrolla el alfil. La otra opción era jugar dama H5, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Ya que movió a la dama A5. Ahora, tras alfil E7, fíjense que Iturrizaga vuelve a gastar alrededor de 23 minutos para hacer esta jugada. Y dama D3 por parte de Fousey. Bueno, aquí ya las blancas tienen casi una hora de ventaja, por lo que sencillamente Fousey se toma su tiempo para hacer este movimiento, ¿no? Aquí, la otra opción era jugar caballo E5, pero quizá a la blanca no le gusta demasiado la simplificación, más allá de que la torre quede bastante activa en la séptima. Tras la jugada dama D3, alfil F6 por parte de Iturrizaga. Buena jugada, sigue mejorando la posición de sus piezas. Alfil D2 atacando a la dama, dama D5 atacando a la torre. Y bueno, aquí Fousey vuelve a hacer otra jugada sumamente interesante, y es torre E1 sacrificando el peón de A2. Obviamente, las negras tienen que gastar tiempo para valorar si es bueno comerlo o no. La otra opción era jugar torre E4 para no sacrificar el peón, pero como les digo, aquí también Fousey está tomando muy bien en cuenta el tiempo. Iturrizaga juega dama por A2, después de reflexionar 20 minutos, y es que se nota que el venezolano no conocía muy bien este tipo de posiciones. Aquí hay que calcular todas las trampas que hay para comerse el peón, porque bueno, se está ganando un peón, ¿no? En cualquier final hay ventaja material. Y ahora B3, fíjense que la posición se está dando tal cual lo quiere Fousey, ¿no? Ya casi tiene mucho tiempo de ventaja aquí, casi 45 minutos. Iturrizaga juega H6, dama C4 por parte del egipcio, rey B8 y alfil F4. Esta sí es una imprecisión por parte de Fousey que probablemente juega un poco rápido, ¿no? Pero es que sabe que tiene mucha ventaja en el reloj. Aquí lo mejor era H4 para abrirle una salida al rey y quitarse todos los temas en la octava fila del mate pasillo. Tras la jugada alfil F4, Iturrizaga juega dama A5, pero bueno, ya el venezolano empieza a tener problemas en el reloj, ¿no? Fíjense, 3 minutos 39 segundos, mientras que su rival tiene 44 minutos. Aquí, Fousey ahora vuelve a tomar una decisión sumamente arriesgada, pero interesante, ¿no? Y es que el egipcio juega torre por C6. De nuevo, obliga Iturrizaga a tener que calcular todas las complicaciones. Básicamente, o técnicamente, la mejor jugada era H4, ¿no? Pero torre por C6, tomando en cuenta el tiempo que le queda a las negras, es muy, muy inteligente. B por C6 aquí por parte de Iturrizaga. Dama por C6. Dama B6. Y dama C4. Obviamente, las blancas no van a cambiar las damas, ¿no? Porque sería, sencillamente, perder la partida con calidad de menos. En cambio, manteniendo a la dama, pues las negras deben estar pendientes de los trucos con alfil por C7. Un torre C6 en cualquier momento. Y ahora, Eduardo con poco tiempo juega torre D7. Fíjense, Iturrizaga solo queda 1 minuto 10 en el reloj. Y tiene que hacer 20 jugadas más para terminar el control de tiempo y que le den media hora. Bastante difícil la situación. Aquí, la mejor jugada era rey B7. Una jugada que con poco tiempo es muy difícil de analizar, ¿no? Tras torre E6. Viene C6. Y las negras se están defendiendo. Tras torre D7 que parece más lógica. Torre E6 por parte de Fousey. Atacando la dama. Dama B7 de Eduardo. Y ahora, torre C6. Bueno, aquí parece que Fousey comienza a jugar un poco rápido. Intentando solamente aguantar o mejorar con el tiempo de su rival. De nuevo, la mejor jugada era caballo E5. Pero otra vez, una jugada difícil de hacer, ¿no? Porque tras alfil por se simplifica la posición. Claro que aquí hay amenazas con torre B5, ¿no? Pero bueno, tras la jugada torre C6. Torre E8 por parte de Iturrizaga. Aquí ya era un poquito mejor D3. Pero va a transponer algo en la partida. Alfil por C7 de Fousey. Rey A8. Alfil G3. D3. Y bueno, aquí viene el momento crítico de la partida, ¿no? Iturrizaga tiene un minuto y medio. Fousey tiene 31 minutos. Le lleva media hora en la partida. Y la blanca juega H4. Una jugada que es perdedora, pero con poco tiempo. Para las negras es complicado descubrir por qué. De hecho, detengan ustedes el video e intenten descubrir por qué esta jugada es tan mala. Aquí lo correcto era la jugada H3. Un detalle increíble, ¿no? H3 es buena y H4 es mala. Fíjense que tras D por C2 viene Dama por C2. Y la posición sigue compleja. En cambio, tras la jugada H4. D2 por parte de Iturrizaga. Buena jugada. Y Fousey juega caballo por D2. Ahora, aquí es donde empieza a sentirse la falta de tiempo de las negras. Iturrizaga juega torre D4. Jugada que es ganadora. Ojo. Pero era más directa torre por caballo. Fíjense que aquí, pues, las negras empiezan a tener bastante ventaja, ¿no? Porque tienen varios temas en la posición. Por ejemplo, si torre C7 por parte de Iturrizaga, viene torre D4 atacando la dama. Dama C5 quitándose. Torre E1 atacando el rey. Rey H2. Torre por H4. Ja, qué bonita combinación. Y tras alfil por alfil E5. Alfil G3. Torre dama por C7. Dama por alfil por. Y alfil por C7 llegaríamos a este final en donde las negras deben ganar con la calidad de más. Más allá de que las blancas tengan un peón, no es suficiente compensación. En lugar de eso, tras torre D4 directo, que ojo, no es mala. Dama C5 por parte de Fawzi. Torre por D2 de Iturrizaga. Torre C7. Y ahora alfil D4. Finalmente, Iturrizaga cede a la presión del tiempo y se equivoca. En esta posición todavía podía ganar con torre D5 transponiendo a la variante que ya vimos. Por ejemplo, tras dama C4 viene torre D4. Dama C5. Torre 1. Y torre por H4. Y ya vimos que con esta línea ganaba. En lugar de eso, tras la jugada alfil D4, pues las blancas juegan dama C4. Y ya no es lo mismo porque no existe la posibilidad de jugar alfil, perdón, torre por H4. Dama E4 por parte de Iturrizaga. Y torre C8. Posiblemente aquí se le escaparon las redes de mate a Iturrizaga. Rey B7. Obviamente no se puede capturar porque vendría mate de inmediato, ¿no? Pero tras la jugada a rey B7, torre Dama F7 jaque. Aquí fíjense que la idea va a ser dar mate aquí en C7. No se puede capturar la torre. Torre E7 por parte de Iturrizaga. Torre B8 jaque apoyada con el alfil. Y rey C6, ¿no? Obviamente tras rey A6 esto viene con mate muy rápido. Tras la jugada a rey C6, dama C4 jaque. Alfil C5. Torre C8 jaque. Rey D7. Dama por C5. Las blancas comienzan a recuperar material. Rey E6. Aquí, sí, por ejemplo, torre D1 jaque. Viene rey H2 y las negras siguen en lo mismo. Pero tras rey E6, torre F8 amenazando ahora temas de mate, ¿no? Espectacular aquí lo de Fauci. Ya amenaza a jugadas como dama C8, entre otras. G5 por parte de Iturrizaga. Dama C8 jaque. Torre D7. Dama C jaque. Rey D5. Y torre F5. Fantástica jugada para liquidar la partida. Y tras este movimiento, las negras deciden abandonar, ¿no? Porque ya no hay nada que hacer. Fíjense que si, por ejemplo, aquí, torre E5, vendría torre por torre, seguido de alfil por. Y bueno, esto es muchísimo material para las piezas blancas. Y si en lugar de eso se juega algo como dama por F5, aceptando el sacrificio, pues viene dama C4 jaque mate. Bien, amigos, ¿qué les pareció la partida? Realmente espectacular aquí como Fauci. Digamos que aprovecha que Iturrizaga no jugó con su defensa habitual y termina castigándolo de forma espectacular, ¿no? Ganándole una partida aprovechando que, bueno, Eduardo tuvo que pensar demasiado para hacer las mejores jugadas. ¿Qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todo lo que les tengo preparado y las partidas de este torneo que está siendo espectacular. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.